Arnulfo Joel Correacha, compresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirma que no se presentó ninguna denuncia al trabajador del Teatro Fernando Calderón por agredir a una joven. Bueno, efectivamente supimos que allí unos jóvenes turistas fueron desalojados por los mismos medios de comunicación, pero hasta el momento no ha habido una queja, una denuncia al respecto. Para México Explorer, Cristian Acuña.